Escapó, conspiración presentando, la Sevilla, Micaela, Ariel, besen, 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 la Sevilla, sin la plata con amor y la rega día a día, besen, la Sevilla, sin la plata con amor y la rega día a día, besen, la Sevilla, sin la plata con amor y la rega día a día. Por eso hoy tenemos la Fundapogreso, lo hemos organizado y hemos hecho el ejercicio de articular los procesos entre afro, indígena y campesina para formular un plan de desarrollo integral campesino donde recoja todas las iniciativas de cada uno de los pueblos, de las comunidades con su enfoque diferencial como cada uno se lo maneja para buscar el desarrollo de las comunidades que tenemos allá en el corregimiento. Mirando la convocatoria, pues nosotros felicitamos el espacio que fue realmente venido desde la mesa de los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano y bueno, de igual manera que fue convocado por el PENO y la universidad, pero el balance que yo hago es que, bueno, en la mesa que yo estuve, pues la propuesta que nosotros plasmamos, ahora que ya seré yo la relatoria, pero miramos identificados que sí tenemos la propuesta nuestra donde planificamos, donde propusimos realmente lo que queremos nosotros en este país, aunque no es el espacio indicado para nosotros realmente reflexionar o hacer nuestra propuesta porque tenemos una organización de base y tenemos que contar con nuestro pueblo. Pero más o menos así, a grandes rangos, dejamos postular una propuesta que sea una iniciativa del pueblo, de allá de otras comunidades, que hemos hecho el ejercicio de proponer para construir un país en paz, el país que queremos. Para mí es como un irrespeto a la sociedad colombiana porque es uno de los grandes ricos que tiene este país y que cuando se reúnen los campesinos, afros, indígenas, hombres y mujeres, jóvenes y estudiantes, a proponer la realidad, a proponer que este modelo económico se cambie, a proponer soluciones a la problemática que tenemos en nuestro país, en nuestro territorio, el señor rechace este evento, esta convocatoria, señalando a la gente que no se va a reunir con guerrilleros, digamos así que lo ha dicho. Entonces, es un irrespeto, digamos, al encuentro agrario que tenemos nosotros los campesinos, afros, indígenas, porque miramos de que esa ha sido una posición de que siempre los ricos han tenido, de que la propuesta de nosotros, los pobres, digamos así, los empobrecidos que vivimos en las regiones, no son válidas para los ricos, para los tratenientes y es una falta de realmente respeto, nosotros lo catalogamos así porque este evento es para que cada uno venga y proponga, así sea rico, así sea pobre, como sea, sea de cualquier plataforma, venga y proponga, lo importante es proponerle solución al país de la problemática que estamos viviendo y es el tema agrario que estamos tratando aquí y él no viene aquí ya a proponer, pero a venir mañana a plenaria, para mí es algo muy impertinente que el señor se presente mañana y es una falta de respeto que se presente ante todo el pueblo colombiano que ha venido representando a cada una de las organizaciones que se presenta a plenaria a venir a presentar alguna propuesta o venir a discutir lo que realmente él aquí no fue capaz de venir y presentar, de darle a cada país, al pueblo, a las organizaciones que estamos aquí para proponerle realmente soluciones a favor del pueblo campesinado de Colombia.